Bueno, mi boda fue el pasado 17 de agosto del 2013 y tuve el placer de trabajar con Orquesta Café 1000% recomendado. Tocaron, creo yo, como si fuera, por lo sencillo, como si fuera la primera vez que tocaban ellos en una boda, en una fiesta, porque el entusiasmo y la entrega y la dedicación estuvo desde que empezó la fiesta hasta que terminó y mi papá dijo, hasta aquí. O sea que estoy muy contenta, muy complacida y definitivamente que la vibra que me da Jair es algo muy fenomenal. Yo con toda la organización de la boda y todo lo demás, fue el momento donde realmente me sentí como relajada y a gusto con todo. Yo cuando vine a las oficinas de Orquesta Café quiero trabajar con ustedes y oyéndolo hablar de su entusiasmo y de tener la pasión que él tiene con la música, definitivamente que te llenes, tiene una onda y hace que quieres que tu boda sea ya ir a un diario y bailar toda la noche. Definitivamente, ganchito, aprobado, lo máximo, muy recomendado.